SENSESIÓN Y PONER ORDEN NO VA A SER VENDER PATATAS Digo yo Con un desarrollo abierto a los unbox podemos realizar misiones a nuestro antojo Así como cumplir objetivos secundarios Crackdown 2 toma muchos elementos de su primera entrega Demasiados para considerarse un segundo capítulo propiamente dicho Pues casi no aporta novedad alguna La ciudad es la misma Revisitando incluso los mismos escenarios aunque ahora más decadentes El estilo visual continúa basándose en el Cell Shading Y nos movemos a pies, en vehículos y también por los tejados Potenciándose más la verticalidad del juego La evolución del personaje se basa en tres mejoras Potenciando nuestra habilidad con las armas, nuestras aptitudes físicas y nuestro dominio en la conducción Para ello tenemos que ser efectivos en nuestros disparos Disparando sobre todo a la cabeza, recopilar orbes y demostrando el dominio en la conducción respectivamente Las armas continúan mostrando un gran poder destructivo que afecta el escenario Podremos usar distintos objetos del mismo como arma El control presenta la misma configuración que su primera entrega Aunque el autoapuntado, en lugar de mejorar, ha empeorado Pues no siempre resulta efectivo cuando estamos rodeados de enemigos Gráficamente presenta solo una leve mejora Aunque bastante lejos de lo que ya exigimos a esta generación La historia, muy poco trabajada Nos invita como mucho a avanzar y disparar Y poco más, sin mostrar tan poco carisma de personaje algún A los que les gusta acabar los juegos al 100% Indicarles que para recopilar todos los orbes Tendrán que jugar también online El cooperativo para hasta 4 jugadores Y partidas de hasta 16 con modos variados Que incluye uno en plan coge el dinero y corre Pero con un enorme orbe en lugar de pasta Es lo que nos ofrecen sus opciones online Crackdown 2 Mucho ruido y pocas nueces Crackdown 2